¿Qué es la provincia de Salta? Yo estoy en Pueblo Abierto, acá en Cachi, y si se repita, le dije, y volveré de la misma manera. La reempanada, probé lanchi con frutas, y ahí hay un besito también, queso de cabra, está todo maravilloso. Yo no traté mi minuto hecho porque me parecía, no sabía cómo eran los productos y no conocía mucho de la zona. Sigo por suerte, soy el último que cocina, probé todo lo que hacían los demás, comí mucha comida de la gente de acá, y a partir de eso lo pasé por mí y hice un menú. Muy bien, bueno, todo descubrimos, porque como fue un evento nuevo, todo fue nuevo para todos, contentos y esperando que se repita el próximo año. Yo creo que para nosotros, para los cocineros, poder intercambiar y estar en contacto con muchos productores que conocimos acá en este viaje, es una de las cosas más lignas que nos pasó.